¡Eh! Continuamos con mucho más de la rumba Y el tema del día es ¿Qué es lo que le gustan las mujeres de los hombres? ¿Su cuenta bancaria o sus sentimientos? Pero por supuesto que sus sentimientos ¡Mentira! Cabo, casa, plata y cadena Eso es lo que quiere el amor de esta era Cabo, casa, plata y cadena Tiene un regalito para su cartera ¡Uy! El chino no quiere ¡Uy! Eso sí que no se quiere ¡Uy! El chino no quiere Ella solo quiere al tigre que la mantiene ¡Uy! El chino no quiere ¡Uy! Eso sí que no se quiere ¡Uy! El chino no quiere Ella solo quiere al tigre que la mantiene Yo tengo una amiguita que se fue para Nueva York Ella nunca trabajaba, ella nunca trabajó Pero de repente la pico a Disney World En fotos de Facebook comprando textos Tony Pertinente le hice una pregunta Óyeme pulana con quien que cutea Como ella me abrió en mi pantalla en mi tinta Me dijo negro toman otra y abunda Yo ando con un viejo casado y barricón Que me da de todo ganoso y sempló Pero en su cuenta tiene más de un millón Y ese fue el motivo que me enamoró Entonces me, 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 me Hágale, 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 hágale Pe, 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 pe Hágale, hágale, bózase a su vieijo Pe, 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 pe Hágale, 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 hágale Be, pe, pe, pe Ágale, hágale bózase a su viejo Cada casa, plata y cadena Eso es lo que quiere, en la huele de esta era Cada casa, plata y cadena Quiero un regalito para su cantera Uy, ella chido no quiere Uy, eso sí que no se quiere Uy, ella chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la mantiene Uy, ella chido no quiere Uy, eso sí que no se quiere Uy, ella chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la mantiene Ya no coge taca y se maquilla con Mac Solo ropa el tío Efe quiere comprar Con su gapa, con su perfume Versace Tiene toda la pinta la mujer de Cobar Le compra su gaza allá Y ella pide más Le compra su garrón ya Y ella pide más Le metí su tunelada Y ella pide más Seguro que a su viejito no lo va a sacar Entonces Eh, 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 eh Ágale, 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 ágale Eh, 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 eh Ágale, ágale ojas a su viejo Eh, 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 eh Ágale, 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 ágale Eh, 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 eh Ágale, ágale ojas a su viejo Pa' que choque, pa' que choque Pa' que choque, 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 choque Pa' que choque, pa' que choque, 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 choque Para que choque, para que choque, para que choque, choque, choque Para que choque, para que choque, 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 choque Este es Omeja Negra el Trigueño Junto a Ronnie J el Presidente En combinación con El Patrón Ir Martín III Big Time Respect Esto es Salsa Choque, brother Este es Mi Tiempo Este es Mi Tiempo Papajito Records OneHit.net Pa' que choque, pa' que choque Pa' que choque, 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 choque Pa' que choque